Los vendedores de feria fueron notificados por las autoridades que tenían que desalojar la propiedad privada donde están ubicados, porque no estaban autorizados y violaban el estado de calamidad pública, lo que los motivó a movilizarse al área de salud donde realizaron una manifestación. Los vendedores exigían igualdad de derechos porque las autoridades del área de salud central autorizaron la presentación de un convite. Lo único que estamos en contra es de nuestras autoridades, que a ellos les dieron autorización y a nosotros no nos dejan trabajar. Tenemos familias, hijos, nietos y también tenemos empleados a quien mantener. En el centro del Quiché en estos momentos se está realizando un desfile hípico, entonces ahí es donde yo les vuelvo a repetir dónde está el derecho de igualdad. Las autoridades, pongan sus manos en la conciencia, solo porque ustedes gozan de un salario fijo, solo porque ustedes están sentados en una oficina, no les importa el amor al prójimo. Las autoridades de salud indicaron que únicamente faltaba una verificación de las condiciones de los salones donde se presentaría el convite y si llenaba todos los requisitos sería autorizado, ya que no riñe con el estado de calamidad pública. La diferencia entre un espacio cerrado, bien organizado, con medidas de seguridad, con medidas de sanitización, que puedan garantizar una entrada y una salida y sobre todo el uso de cobrebocas totalmente, es diferente a un lugar abierto. Las actividades de feria en todo el departamento están fuera de control. Hoy se presentó un desfile hípico en Santa Cruz del Quiché y en Joyabax se realizaron varias actividades. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero.